Edén de Quijas a la pista, ya le tenemos en pista, número 40, Edén de Quijas, no monta el teniente coronel Conde Salazar. Resultado de Pacheco Rasillo, puntos 4, tiempo 73 segundos, 33 centésimas, 7-3, 3-3. Preparado mi seba, prevenido 41 cubos, 42 capotes, 43 traía. Maravilla, 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 Maravilla. Maravilla, Maravilla.